Música Decía un viejo profesor en el año 79, mientras hacíamos el curso de frontera en San Martín de los Andes, estamos en la verticalidad de la curva logística. Mi viejo profesor, si viera en este momento con la velocidad que suceden los hechos, casi es un punto en la hoja, más que la verticalidad o lo que fuera, es solo un punto y por ese punto surgen todas las cosas que usted se puede imaginar con una velocidad impresionante. Y ocurren cosas a cada momento y desplazan las de ayer, y las de ayer nos olvidamos y surgen otras, y los pícaros que manejan el gobierno y la información pública tratan de mandar otra información para contrarrestar los efectos de la primera, y mandan relatos y mensajes que uno ve que están preparados, porque todos dicen exactamente lo mismo, y en distintos lugares del país uno se da cuenta que está todo armado, está todo pensado, diría un amigo del campo. Está todo pensado, Hugo, ¿para qué voy a pensar? Pero yo por ahí necesito que alguien que sepa, más que yo, esclarezca ciertos puntos que siempre me quedan en gris, ni en blanco ni en negro, en gris. Y yo sé que aparece Raúl González y le pone color a las cosas. Buenas noches, Raúl, ¿cómo le va? Buenas noches, Hugo, muchas gracias. Todo el mundo hoy está hablando del fallo de la Corte Suprema, y es increíble, es increíble realmente, alguna de las expresiones del propio gobierno. Era impensado que la Corte Suprema pudiera no admitir, no admitir que la Ciudad de Buenos Aires tiene la misma caridad de derechos que cualquier provincia argentina, que cualquier provincia argentina. El fallo no podía ser otro, no podía ser otro. Y no es que la Corte Suprema falló en favor de las escuelas que tiene abiertas, no, falló en favor de la autonomía que tiene la Ciudad de Buenos Aires, como cualquier provincia, para regirse en materia educativa. Y tampoco dice, y si bien dicen algunos, algunos que no pueden tomar medidas sanitarias, la realidad lo que expresa es que se pueden tomar medidas sanitarias, pero las medidas sanitarias que toma el gobierno nacional no pueden no estar conversadas con el distrito hacia el cual se pretende imponer una medida. Claro que el gobierno nacional puede hacerlo, pero si nosotros tenemos un problema en salsa, este problema no lo podemos tomar en tierra al fuego. Tienes que estar en la provincia y en el lugar en que está el problema. En que está el problema. Y esto es absolutamente razonable. No sé, gente de derecho que pueda pensar y hasta decir, hagan, hagan, como he leído, las sentencias que quieran, vamos a hacer lo que debemos. Ojalá empezáramos a hacer lo que se debe. Porque este gobierno se ha encargado más de la justicia en favor y en beneficio de la señora vicepresidente que de las cuestiones fundamentales. Entonces, claro que le molesta, porque no sé qué pretende, que los fallos le sean encima, por favor. Y tenemos que hablar claro alguna vez, Hugo, porque acá damos muchas vueltas. El problema de la ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires es que hay un buen gobierno de la ciudad de Buenos Aires y el señor que Dios no sabe qué hacer con la provincia. Entonces, le atacan todos los males a la provincia. Le atacan todos los males a la provincia. Se han dado el lujo hasta de sacarle dinero del presupuesto. Fue tremendo. Cuando ese dinero, cuando se le dio, el presidente anterior no se lo sacó a Buenos Aires. Estaba previsto que tenía que darle cuando le pasaba a la policía. Entonces, la Corte Suprema no podía hacer otra cosa. Así todo digo, que había un fallo reciente de la Corte Suprema que es absolutamente inconstitucional y está referido a Villa Pegüeña. Está referido a Villa Pegüeña. Esto es inaceptable casi. Ahí no dicen nada. ¿Por qué? Porque lo que están alentando los problemas con los más buches es el propio gobierno nacional. Entonces, hacemos ideologismo barato. Cuando conviene, la ideología le permitimos todo. Cuando conviene ideológicamente porque pensamos que estamos en el mismo lugar y bueno, acá se puede ser corrupto. Acá un señor que está procesado puede no ir a la cárcel, puede ir a dar clases a la universidad. Esto es un verdadero desastre. Y leclamos la culpa a la pandemia. Y leclamos permanentemente la culpa a la pandemia. Y ahora te pregunto, de los países americanos el Producto Bruto Interno que más cayó es el de Perú. 3%. ¿Por qué los argentinos caímos en el 10 y estamos cerca del 12? Porque algunas cosas hemos hecho mal. Algunas cosas hemos hecho mal. Lo de la Corte Suprema, volviendo al tema original, no podía ser de otra manera. Y expresar que es un contrapoder la Corte Suprema, como he leído, es realmente un desgrate jurídico sin ser ahogado. Sin ser ahogado uno tiene que catalogarlo de esa naturaleza y de escaso, y quien lo dice tiene escasos, escasos, escasos conocimientos de derecho constitucional. Esto no se puede hacer. Inclusive hasta se habla de golpes de antaño que no son como los golpes de antaño. Y vuelvo a decir, tenemos que hablar claro, no son como los golpes de antaño al que está pretendiendo, pretendiéndose y naciendo en el Senado de la Nación. No son como los golpes de antaño. Son bastante novedosos y nuevos. Y en esto podríamos hablar un largo rato de otros conflictos que también se generan ahí. La Corte Suprema no podía hacer otra cosa. No podía hacer otra cosa. Es de acuerdo al derecho. Y no es un contrapoder. Es uno de los poderes del Estado. Porque contrapoder puede ser cualquiera. Es con este criterio. El Senado puede ser un contrapoder. Si quiere hacer una legislación que le convenga a uno, sí, a otros no. También es un contrapoder con ese criterio. Con ese criterio lo que estamos haciendo es realmente dejar al país sin leyes, sin instituciones. Y esto es posible en una Argentina donde las instituciones son débiles. Y la debilidad de las instituciones está íntimamente referida, íntimamente referida a la clase política. ¿Quién si no las hace? ¿Quién si no las hace? Y algunas cosas y algunas cosas que son más graves todavía, como la propia pobreza, está íntimamente ligado al enriquecimiento de la clase política argentina. No voy a generalizar. No voy a generalizar. Pero que está, que está, que está ligado, está ligado. Y hay quienes tienen que hacer maravillas para poder justificar los dineros, los dineros que tienen. Uno ve lo que pasa y siempre me pregunto, la gente, Raúl, ¿se va dando cuenta en su mayoría como para cambiar la historia de que este no es el camino y del daño que están haciendo? Porque yo escucho permanentes operaciones. Radio Latina tiene un micrófono abierto donde la gente deja mensajes. Y cuando empiezan a bombardear mensajes de La Matanza y del Conurbano bonaerense, vos te das cuenta que son todos mensajes preparados y que se lo dan a la gente poco pensante para que lo digan y cada vez que lo dicen uno se da cuenta. Pero la mayoría de la gente la va teniendo clara y las encuestas van demostrando que esta gente si fueran las elecciones mañana esta gente quedaría muy lejos del primer lugar porque realmente han hecho un gobierno desastroso. creo que lo peor que hemos visto en los últimos tiempos o desde que tenemos uso de razón y la gente lo va comprendiendo. Ojalá cuando llegue el momento de sufragar también lo hagan allí en las urnas no para que venga fulano o mengano sino para que esta gente no vuelva a ocupar cargos públicos. Hay cosas hubo que a mí me hacen perder no sé no tengo la absoluta claridad de lo que está pasando. Creo que nuestra sociedad está aletargada está aletargada y esto es lo que le conviene a las pretensiones a las pretensiones de los gobiernos autoritarios que todos bajemos los brazos que digamos bueno no podemos hacer nada y como no podemos hacer nada nos quedamos lo más quietos posible. Hay casos donde a mí me sorprende me sorprende si más lejos el corte este corte de ruta le servía a Zapala no le servía a la provincia no le servía a la nación tampoco pues entonces ¿por qué estaba el corte? ¿por qué no se arregló rápidamente? ¿por qué no hubo senadores nacionales de esta provincia que se callaran la boca y no dijeran una palabra? y algunos se las podían agarrar con el gobernador pero seamos conscientes seamos conscientes de una resolución que sin el gobierno nacional no se toma las provincias dependen exclusivamente del gobierno nacional en función de su dinero pero esto esto también no es casualidad esto tampoco es casualidad tampoco es casualidad entonces realmente me pregunto este corte ¿quiénes son los que están atrás? y encima cuando aparecen acá como han aparecido algunas algunas expresiones que nos dejan apuntos que decimos ¿a dónde estamos? ¿qué estamos haciendo? ¿qué estamos haciendo? que se hasta quería pagar para que Zapala estuviera absolutamente al lado ahora es cierto que la imagen a pesar de todo lo que hacen no cambia sobre todo de la señora vicepresidente y la imagen del presidente la imagen bueno lamentablemente es lamentable pero es un presidente que se devalúa su palabra él mismo la devalúa de forma permanente no ya no ya con aquello que decía del kirchnerismo antes de ser el candidato no, ahora mismo ahora ahora mismo ahora mismo no puede ser que el ministro que el ministro diga que las clases van a ser presenciales y a las dos ahora digamos una cosa contraria a ese ministro no tiene ninguna ligación con el gobierno nacional con el presidente o los ministros hacen lo que se les antoja entonces realmente necesitamos que necesitamos que haga una rebelión la rebelión y digo cuando digo rebelión es que empiecen a expresarse muchas muchas voluntades en favor del respeto y restrito a la ley no es que queremos 50 jueces no, no, no esto ya sabemos en donde termina ya sabemos en donde termina y hay funcionarios que están exclusivamente dedicados a eso y sin embargo no tenemos una política contra la inflación no tenemos una política en contra de nada el gobierno este grande ha dado al país en 30 mil millones de dólares la mitad que más creen 20 mil millones perdón la mitad que más creen ¿cómo es esto? y resulta que en las ley que antes eran una una expresión del 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 liberalismo económico ahora son nacional y popular ¿y cuál es la diferencia? la diferencia es que antes y ahora los que pueden los que pueden lucrar con eso son los mismos por más que antes dijera que eran amigos y ahora no sé y yo no digo que sean amigos yo digo que son los que tienen posibilidades económicas y que siempre están lucrando con este tipo de cosas usted siempre usted siempre dice usted siempre dice es tiempo de voltear de voltear tranqueras y yo hoy terminaba un poema en el editorial diciendo con un grito que llegue del mar a las montañas mi Argentina amada no se entrega ni se calla y tenemos que entrar en ese camino para que nadie nos prive de la libertad de andar en mi patria como soñamos todos dejarle la patria a nuestros nietos la patria soñada la patria que pensaron los grandes que cada vez están más lejos en la historia Raúl González muchas gracias como siempre me permito una última palabra si el general San Martín dijo alguna vez cuando estaba bloqueado el puerto de Buenos Aires los argentinos los argentinos no somos una empanada que se come con tan solo el trabajo de llevarla a la boca así es así es gracias Raúl muchas gracias no hay por qué gracias a vos Raúl González poniéndole color y claridad a esta Argentina que estamos viviendo el programa se repite el viernes el sábado y el domingo y nosotros nos encontramos todos los días a la mañana en Viento en Popa y la próxima semana el jueves aquí en Canal 2 chao chao